¡Suscríbete al canal! 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 hacer una caminata, a un cine, a un restaurante, a tomarse un café, a pararse en una plaza, en una esquina, a hablar y a compartir un tiempo agradable y necesario, porque necesitas amiga y amigo del signo de Virgo, como relajarte un poco, la carta del 2 de copa con la carta de la sota de basto, también escúchame bien, tienes una hija, Virgo tienes una hija, que hay una amiga o un amigo que lo está invitando a hacer un viaje, le está diciendo, mira, pero habla con tu mamá o habla con tu papá, para ver si nos vamos de viaje, para ver si probamos, que sabes tú si ella nos va bien, trabajamos un tiempo, hacemos dinero y nos regresamos, ojo, pero no está mal, porque está con el 2 de copa, no lo está haciendo a mal, de repente la muchacha o el muchacho está buscando compañía y de repente, porque ha pasado en muchos casos, yo he oído en muchos casos, que la persona que lleva todo, que programa todo y que hace todo, no le va bien y al que nunca pensó, como que fue por ir, dijo, bueno, yo voy a ir para ver, es el que mejor le va, ¿ok? Así que, ¿quién quita que le vaya bien en ese viaje, en ese proyecto que van a hacer? No sé si es que se quieren ir para el extranjero, quieren hacer algo nuevo, un negocio o algo, pero déjala probar. 4 de oro con la carta del 9 de basto. El 4 de oro con la carta del 9 de basto dice que tu mamá o que tu papá tiene problemas de demencia senil y también dice que tienes que tener cuidado porque aquí nace un poquito la esquizofrenia o yo no sé, Virgo, si es que tú vienes de una familia un poquito disfuncional, si tu mamá y tu papá tienen problemas emocionales, problemas que tú sientes que de cierta forma te han afectado, porque oye, el 4 de oro con la carta del 9 de basto, estoy necesitando un dinero para mudarme y salirme de la familia, quiero irme para otro lado, sigo amando a mi madre, sigo amando a mi padre, pero entiendo que no puedo estar al lado de ellos porque me asfixian, porque es una constante batalla, una constante lucha y yo necesito mi espacio. También tenemos otra manera de ver la carta del 4 de oro con el 9 de basto. Habla de que usted le va a mandar a arreglar la casa a su mamá o a su papá o a su familia. Le va a decir mamá, yo te quiero arreglar la casa, yo te quiero enviar una nevera, quiero que bote esa nevera vieja o esa cocina vieja y te voy a comprar una. Te voy a invitar a comer, te voy a invitar a salir. Esto me gusta esta carta. La carta del 5 de basto con la carta del 7 de basto con la carta del caballo de oro. Prepárate porque a mí me encanta la carta del caballo de oro porque es una carta de movimiento. Tú quieres montar como un negocio. Yo no sé si el negocio que tú quieres montar tiene que ver con comida, una tienda de venta de... Me parece, tú sabes que tú quisieras montar como una tienda de... Donde venden no solamente en ciencios, no solamente la parte espiritual, sino aromas como son la canela, donde venden el comino, el orégano, donde venden productos de esa área, ¿no? La linaza, la avena, el tomillo, donde venden la hoja de la oreja, como que tú quieres montar un pequeño negocio, un emprendimiento que tiene que ver con eso. Oye, y te puede ir muy bien. Comprar por saco, hacer bolsitas y venderlo. Creo que te puede ir muy bien. No es para todo el mundo, pero especies. Pero me parece por ahí es que me pegó como un olor. Ahora te quiero preguntar algo, Virgo. En estas noches tú no te pegó como un olor a esencia o un olor a vela o algo que tú dijiste. Hay alguien por ahí que me está jodiendo. Yo voy a ver qué es lo que quiero. La carta del 5 de oro, la carta del 5 de espada. Vas a necesitar un dinero porque hay alguien en tu familia que se va a operar. Aquí hablan los miomas en los ovarios, aquí hablan los quistes, ovarios poliquísticos, aquí hablan la vesícula, aquí hablan las partes de los órganos blandos. Debes hacerte un chequeo médico porque es posible que te quieran sacar o quieran ver algo en la vesícula, algo por ahí. 5 de espada con 5 de oro no es bueno. ¿Ok? Así que Virgo 4829. Vámonos con Libra.